Voy a regalarte mi amor Un cartito de papel Para que viajes en él Directo a mi corazón Para que viajes en él Directo a mi corazón Y yo seré el capitán El que guíe la nave del amor Y yo seré el capitán El que guíe la nave del amor Porque no quiero que navegue a la deriva De puerto en puerto Buscando a quien amar Porque no quiero que navegue a la deriva De puerto en puerto Buscando a quien amar Voy a regalarte mi amor Un cartito de papel Para que viajes en él Directo a mi corazón Para que viajes en él Directo a mi corazón Y yo seré el capitán El que guíe la nave del amor Y yo seré el capitán El que guíe la nave del amor Porque no quiero que navegue a la deriva De puerto en puerto De puerto en puerto Buscando a quien amar Porque no quiero que navegue a la deriva De puerto en puerto Buscando a quien amar 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 Gracias.